y dejando de lado temas de farándula deportes peloteros jugadoras relax no declarados premieres de puestos y muchas cosas más que acontecen actualmente vamos a dejar de lado un toque esos temas y vamos a ir para algo que a mí me encanta como es mi hobby de los mangas y de los animes y hablaremos en especial de dos series que pues han permanecido a lo largo de los años gracias al fervor de sus fans tal vez uno más que otro pero de alguna manera ya forman parte de nuestra nostalgia ya forman parte algunos de los momentos más emocionantes de tu infancia de tu adolescencia incluso lo puedes compartir con tus primos sobrinos o hijos y en esta ocasión vamos a hablar de los murales que así como causan alegrías también divide un poco a los fanáticos puesto que si bien vendría a ser un homenaje de estas series de las cuales vamos a hablar a continuación algunos critican pues tanto que puede ser un desequilibrio de los natos y se puede decir señalan o critican el arte que algunos dicen que no es tan bueno y otros dicen que en vez de adornarlo con las figuras de estos héroes podrían ser con algunos que si dejaron una huella real en la historia de nuestro perú y así comentaremos el caso de caballeros del zodiaco y de dragon ball como veremos a continuación así para comenzar vamos a recordar un poco que fue con el caso del mural realizado en el distrito de san luis en conjunto con el administrador de la página atena nocentos perú el cual tenían la ambición de constituirse en el mural más extenso de sudamérica pues se sabe que uno de los más grandes está en méxico y vamos a ver la nota del libro en ese entonces no cabe duda que caballeros del zodiaco también conocido como sainseya en japón es uno de los animes más influyentes en todo sudamérica ya que formó parte de la infancia de muchos jóvenes esto no es diferente en el perú donde la serie hasta el día de hoy cuenta con cientos de miles de seguidores quienes todavía recuerdan y rinden homenaje a la serie en distintas maneras en ese sentido un extenso mural inspirado en la serie ha llamado la atención de todos los vecinos del distrito de san luis en lima esta obra de arte muestra a todos los santos dorados conocidos por ser los seres de mayor poder al servicio de la diosa atena este mural fue pintado por el artista jorgen willem quien no dudó en compartir su trabajo en instagram claramente se puede observar a cada uno de los santos de oro incluyendo a algunos de los más populares como shaka de virgo y aldevarán de tauro cabe resaltar que la persona que tuvo la idea de revisar el mural jorge vázquez es también dueño de un récord guinés relacionado al manga de masami kurumada actualmente el joven tiene más de 12 mil piezas por lo que cuenta con la mayor colección de figuras de sainseya en todo el mundo si quieres visitar este mural solo debes dirigirte al parque horacio patiño que se encuentra en san luis al igual que otros fanáticos de la serie podrás tomarte foto admirar el arte y sentir el verdadero cosmos de los santos de atina por supuesto que esto que se realizó post pandemia trajo toda serie de cuestionamientos y bastantes críticas ojo que esto también las críticas también se dieron sobre todo por parte de los fanáticos pues algunos dijeron que si bien el objetivo era encomiable muchos cuestionaron de que podría ser también un afán de figuración tanto del administrador de la página como del mismo alcalde de san luis en pos de su reelección puesto que si uno miraba atentamente el mural se podía ver la presencia de ambas personas hacia un lado extremo de la pared y parte de eso lo podemos ver en esta publicación de freak song crítica mural de los caballeros del zodiaco por incluir a coleccionista hace pocos días se acaba de inaugurar en el distrito de san luis en lima un gran mural alusivo a los caballeros del zodiaco pero lo que ha llamado la atención de varios seguidores es el poco definido arte de los trazos desatando muchas críticas aunque algunos de los ojos perspicaces notaron algo más y es que resulta que a un extremo del trabajo incluyeron a la persona que tiene el récord guinez por tener la mayor colección del dibujo y este señor es conocido como jorge de pegaso aunque en los comentarios de las redes sociales se abre un extenso debate si es un merecido reconocimiento o un afán de figurar y estar en todas acá podemos ver parte del dibujo porque además porta pues el récord guinez y a un costado con lentes sería el alcalde y como digo muchos fans aprovecharon pues a compararlo con los murales hechos en méxico me parece que le dicen león guanajuato que es bastante espectacular y que digamos que el arte está un poquito más con acabados por no decir que en comparación la verdad del anterior pierde bastante y acá se puede ver un acercamiento pero también otros aprovecharon a mostrar que en sus mismos varios algunas personas se animaban a hacer este tipo de arte no como digo es un homenaje a los héroes de tu niñez o de tu adolescencia y acá vemos otra vez las críticas que dice por ejemplo la idea fue buena el dibujante no pasa nada por lo menos hubieron pagado uno de verdad para que esté perfecto bien flow cuando el ego te delata la intención fue buena la ejecución horrible y encima para satisfacer el ego e incluirlo en el mural para la próxima vez que él haga alguien que sepa dibujar y como segunda parte de este especial de murales vamos a ver lo que va a ser el mural que se realizará en la victoria para eso retrocederemos un poquito antes para ver otro homenaje que se hizo al autor de dragon ball akira toriyama a quien sea el circuito mágico del parque de las aguas rindió un tributo hace unos días no más y así vamos a ver lo que viene preparándose en la victoria la de alquiler toriyama generó gran tristeza entre los fanáticos de dragon ball desde su deceso se han realizado diversos homenajes al fallecido mangaka y ahora un grupo de artistas decidieron inmortalizarlo pintando murales del autor japonés y su mítica obra en las calles de la victoria los corazones de los traseúntes en la cuadra 9 de paseo de la república en el distrito de la victoria fueron cautivados por un impresionante mural creado por talentosos grafiteros de lima metropolitana cabe resaltar que la obra aún se viene pintando y será inaugurada este domingo 24 de marzo la obra se está realizando en colaboración con la municipalidad de la victoria y el colectivo nfc crew dragon ball llega la victoria hacemos un homenaje al creador del famoso anime akira toriyama en nuestro distrito escribieron en las redes sociales de la comuna los fanáticos se mostraron más felices que nunca y están deseosos de que las obras sean terminadas para poder ir a tomarse fotos se puede llegar a los murales usando el metropolitano ya que está ubicado justo al costado de la estación estadio nacional hermoso pero nadie apoya el talento peruano por favor de antemano cuida la de los vagos pirañas y pseudo hinchas que pintan las paredes muy buen trabajo felicitaciones a los que hicieron esta obra tengo que ir a tomarme fotos con mis amigos expresaron los internautas y aquí te dejan algunos datos de akira toriyama quien al parecer el primero de marzo para lo cual la editorial shuisha con la que trabajó años de años compartió este mensaje no se entristece profundamente informarles el creador de manga akira toriyama el primero de marzo se debe a un hematoma estructural agudo tenía 68 años se podía leer en su mensaje pero no todo sería alegría para los fanáticos seguidores de dragon ball u otakus en general puesto que al parecer esta obra taparía a otra figura reconocida dentro de nuestra historia como fue el almirante miguel grau lo que ocasionaría críticas al respecto tras la muerte de akira toriyama creador del anime dragon ball los homenajes se han hecho presentes en todos los puntos del planeta lima no ha sido la excepción y ahora preparó un mural gigante cerca del estadio nacional sin embargo un usuario de twitter captó que la pared donde se viene pintando el mural tenía la figura del héroe peruano miguel grau mismo que ha sido tapada por la imagen de un personaje del anime y manga el maestro roche el mural contiene una considerable cantidad de personajes de dragon ball entre ellos goku vegeta majibu freezer vegeta y muchos más a lo largo de la cuadra 9 de paseos de la república en el distrito de la victoria no obstante el detalle fue criticado en redes sociales ya que miguel grau seminario es un héroe del combate de angamos y figura emblemática del perú algunos usuarios se mostraron indignados pero también hubo quienes consideraron algo lógico al ver que la figura de grau estaba descuidada a pesar de querer a goku en efecto es un gran problema cultural el que se reemplace a un héroe de la patria al más notable por personajes de dibujos animados opinó el abogado cesar nakazaki a través de su cuenta de x el mural será inaugurado este domingo 24 de marzo días antes de cumplirse el primer mes del fallecimiento de akira toryama a los 68 años y es así como veremos comentarios en pro y contra de dicho mural no he visto el mural en persona pero en la foto se ve que estaba desgastado y descuidado no se tomaron la molestia de cuidarlo ni hacerle ningún tipo de mantenimiento y ahora reclama y el grau se lo salvó el perú pero un salvo el planeta entero en varias ocasiones si dragon ball nos ha enseñado algo es que siempre hay que respetar a los maestros como lo fue miguel grau si no sacan al máximo el aprendizaje positivo por las puras ven animes o que salvo el planeta galaxia nuestro universo y todos los universos vecinos se lo merece deben respetar las imágenes de nuestros héroes nacionales gracias a ellos escribió una nueva historia en el país y claro no tengo nada en contra de dragon ball pero fue el mejor dibujo que marcó mi infancia pero cada uno debe merecer un respeto mutuo el compatriota dio parte de su vida por la lucha de la libertad homenajes mayores deben tener y no un muro salitroso viva miguel grau viva el perú nota colegios inculque en lo que ellos eran la generación actual no lo sabe es arte que pinta grau en otro lado y ya miguel grau es uno de nuestros más grandes héroes y ya tiene reconocimiento que se merece con monumentos por todo el país un mural de cuidado y abandonado que aparte ni es oficial no hace ningún daño y es así como vamos a cerrar la nota que hemos visto temurales en los que unos están de acuerdo otros no algunos se quejan de qué cosa están haciendo de que de repente son hasta maniobras para que los alcaldes sean reelegidos o para figurar otros dicen que la idea no es mala pero el arte es atroz ya cada uno sacará su conclusión al respecto por esto y más te invito a que veas otros trabajos realizados sobre arte minotaku anime sociales redes influencer en este mismo canal apóyeme con tu like suscríbete de compartir en tus redes sociales y nos estamos viendo en la siguiente pese alguien se atreva a hacer un mural y ponga su retrato al costado